¡Suscríbete! 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 Todo el equipo de Roberto Pérez Názar que todos los años me convoca y me elige para estar en este lugar. También el señor Intendente y todo su equipo que siempre se esfuerzan para que este evento siga cumpliendo años. Ya hace 19 años que lo hacen, la gente lo disfruta muchísimo, la gente que está de vacaciones, los lugareños y por supuesto nosotras también. En mi caso me encanta venir a los desfiles interior y apoyar lo que es, es el lugar. Estamos en Turismo Moda 2016, vinimos con Bluemakers a presentar toda la colección de lo que es Primavera Verano y a contarles también de que estamos en Tafí del Valle con un local propio que está en calle Tupac Amarú, a metro de la estación de servicio YPF, bajando por esa misma calle para poderlos acompañar en lo que es toda la temporada de verano. Hola a todos, soy Ale Maglietti y estoy en Tafí del Valle, la verdad que es un lugar que me encanta, me lleva un recuerdo increíble de este paisaje alucinante, de este clima tan lindo de todo, la verdad que una paz, disfruté muchísimo este fin de semana y comí muchas empanadas, un beso grande. Hola, mi nombre es María, estamos acá en Tafí del Valle presentando nuestra colección de Ubaldas, invitados por la agencia New Face. Ubaldas se encuentra ubicado en Galería Florida, Local 11. Te esperamos con nuestras promociones de esta temporada. Un beso enorme a toda la gente de Permitido Estacional. Estoy aquí en Tucumán, en Tafí del Valle, disfrutando de este lugar alucinante. Mi nombre es Mariana Abrey y hoy me comí una super empanada de carne que no podía creer lo que era. Creo que hace muchos años que no como carne porque no soy habitualmente carnívora, pero cuando vi esa empanada me tenté, así que pequé, pequé y comí un poco de carne, pero la verdad es que es riquísima la comida y me recomendaron un muy buen queso que en breve, si no me lo como, me lo voy a comprar y me lo llevo a Buenos Aires. Un beso enorme para todos, gracias por convocarme y ojalá vuelva muy pronto. Chau. Chau.